Hola, muy buenas noches. Me he encontrado con dos artistas internacionales, son Jacobo y Pablo, y son de la pulga de la... ¿Jacobo? Esquilian. Esquilian, esquilian. Estamos con Esquilian y con Pablo. Esquilian, no. Esquilian. Esquilian, esquilian. Es un hombre irlandés de Irlanda y vamos a hacerle una entrevista, ¿vale? Son músicos internacionales. ¿Cómo te llamas? Yo, pero no lo sabes, no lo sabes. Pablo, sí, perdón, estoy nervioso. Ah, vale, vale, no, yo qué sé. Como me ha dicho, me iba a hacer una entrevista ahí de... Tú habla, tú habla, estamos en... Pero la foto la hace con el vídeo grabando, no sé. Sí, una foto para la entrevista, perdona. Estoy muy nervioso. No, perdón, empezamos de nuevo, espera. Vamos a empezar de nuevo. Venga. Hola, muy buenas noches. Estamos con Esquilian y Pablo, dos artistas... Esquilian, no, esquilian, esquilian. Con Kilian y con Pablo, Kilian. Kilian, de Kill, de Matar. Es un hombre irlandés, ¿vale? Procede de una mitología... Con una L, con una L. Estamos con ellos, vamos a hacerle una entrevista internacional de música. La Pulga Band es una banda que se formó en el año 2001 y empezó... Lo estáis equivocando, es la Pulga Band, ¿no? No, no, la Jungla Band. En 2001 no, si empezamos este año en... La Pulga Band, estoy hablando yo, la Pulga Band, es una banda que se inició en el... Hola, muy buenas noches. Estamos con Esquilian y con Pablo, son dos grupos. Pues estamos con Kilian y con Pablo, con Kilian y con Pablo, de la Pulga Band, unas bandas de la Jungla Band, que es una banda que se formó en el 2001 a raíz de, bueno, de diferentes problemas que tuvieron con sus parejas. Kilian en ese momento estaba con Matilde, Matilde. Kilian en ese momento estaba con Matilde, una muchacha conflictiva, problemática del barrio de... Para que se vaya, ¿no? Ello, ¿tú te estás quedando con nosotros? No, no sé. ¿Te estás quedando con nosotros? No, a ver, esto era una entrevistilla así para darle un toque dinámico divertido. Te estás sacando Matilde, ni la Pulga Band, ni todo. Espera, toma, coge el micro mientras te he hecho una foto. Vosotros explica lo que sois, porque no sé... No somos la Pulga Band, somos la Jungla Band. No sé a qué cuento, a coño de qué ha venido lo de las parientas de Matilde, ni su novia se llama Matilde, ni la mía se llama Matilde, no sé de qué carajo. ¿Qué hace haciendo fotos ahora? Es una fotografía que estaba haciendo para dejar huellas. Bueno, vamos a intentar arreglar este problema. Es que me he puesto nervioso, porque, bueno, es la primera entrevista que hago así en directo con dos artistas internacionales y me he puesto un poco nervioso, pero no pasa nada, ¿vale? Estamos con Kilian y con Pablo, son dos artistas de nivel internacional, de la Pulga Band. Internacional, pero si no salimos de España. ¿Cómo es internacional? Es que se inventa las cosas, nota, tío. Hace como que nos va a hacer una entrevista y se está inventando todas las cosas. ¿Qué estás hablando? ¿Internacional? Estamos con Kilian y con Pablo, dos elementos de una banda nacional, de la Jungla Band. Esta banda se formó hace mucho tiempo y, bueno… En dos años, ni un año, en junio, junio de este año. Bueno, cuando se formase, ¿qué música hacéis? ¿El head hop, electrónica, qué hacéis? A ver, ¿qué hacéis? Cuéntame un poquito de tu banda. Cantamos… Cojo yo el micro. Cantamos fan… ¿Y qué más? Copla. ¿Y? Soleare. Y nada, metemos un poquito de compás de… Agua. Ahí. Agua. Agua. Arriba. Agua. 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 Bueno, está clarísimo que lo que hace Kilian son todos loops, ¿vale? Él lo que hace es descargarse loops de música ya hecha por otros artistas que sí son músicos y él pega, corta y… Perdona, no coge loops, es mentira, coge instrumentales de YouTube, directamente, ni loops ni polla, trinca instrumentales, le cambia el pitch para que no salte el copyright y pa'lante. Eso es lo que hace. El music de la Play 1. Bueno, pues no está mal, no está mal. Pablo, cuéntanos un poquito cómo ha acabado en este mundo. Para el que no lo sepa, Kilian lleva años, años, de verdad, retirándose de la heroína. Esto es para taparse los picotazos. Totalmente, totalmente, sí, lo vamos a decir porque hay que decir este tipo de cosas. Bueno, Kilian estuvo… Kilian empezó como cualquier joven, con los porros, pues con los 15, 16 años y, bueno, sus padres lo típico, la preocupación, pero él decía que no pasaría de los porros. Años después, estoy hablando yo, años después empezó con utilizar otra sustancia, pues empezó con la coca, con la dama blanca, un poquito de media, un poquito de spin, Pero es que lo peor es que luego empezó a conocer a la heroína, ¿no? Y me da escalofrío cuando veo la imagen del típico ese que dice, me gusta Catwoman, pero no es mi heroína favorita porque me recuerda a Kilian. Sí, Kilian, Kilian la verdad que lleva muchos años metido en ese mundo, le ha gustado de siempre, que mira… Es que gusta, ¿eh? Pues yo no sé porque yo ahí estoy ajeno, no, no, yo ahí estoy ajeno, yo soy más de salir por la mañana a hacer footing y eso, pero él desde que entró en la heroína la verdad que es muy feliz, es una persona que se le ve activa, se le ve vital, ¿no? Pues ya está, no, ya está, no, o sea, de verdad, o sea, pero yo no digo tus problemas que tienes ahí abajo. No, yo no lo digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo. Yo ni nada, ni lo digo, yo ahora me voy a ir por la mañana, hago crofi, bueno, en verdad no, porque no puedo con lo que es la rueda esa grande que me ponen, pero guay, tío, después me siento en la rueda y me meto… No, vamos a ver, que yo no digo tus problemas que tienes tú, tío. ¿Esto para qué cadena es? ¿Esto es para una cadena, esto es para Antena 3? ¿Antena 3? ¿Para telediario o algo, no? Esto sale a las 3 del mediodía, ahora ya lo editamos la pieza y sale ahora mismo, a las 3 del mediodía. Y una pregunta, ¿te han pegado alguna vez una puñalada fuerte en el costado? ¿Con una botella rota? No, no, no. ¿Te apetece? ¿Te apetece? O sea, tengo ahí varias botellas, si quieres la partimos, te apuñalo al costado, te lo juro que no se te va a olvidar en la vida, es una experiencia maravillosa. No, hay gente que ya verás, le gustaba, yo que sé, tirarse de puenting, tirarse de paracaídas, porque son experiencias que se quedan guardadas en el cerebro y que luego la rememoran de manera especial. Pero tu cerebro tienes poco, ¿no? Yo nada, pero por eso te digo, si quieres te apuñalo y así lo hace fluir. Y dices, hostia, mira, me está diciendo el cerebro, me duele aquí. A veces, hazme caso que nos lo has hecho a todo el mundo y… Es guapísimo, de verdad que te lo vas a pasar increíble. Si quieres cámara también lo puedo apuñalar con increíble. El efecto del cristal entrando en la carne y pinchando órgano… Entrando, ¿no? Si queréis, ahora nos vamos allí detrás y os apuñalo en un momento, de verdad. No me cuesta nadie, de buen rollo, ¿sabes? Sin enfadarnos. El cámara no es muy carnoso, pero… Es que a mí nomás me ha apuñado el álbum. Como queráis, ya lo digo, yo si os apetece… A mí te probas experiencias nuevas. Sí, sí. Yo no he pedido heroína, nunca, y tú hoy es el día de apuñalarte. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!